Segundo bloque de nuestra data universitaria de hoy con una invitación. Una propuesta, esto de filosofía al atardecer. Sí. Pero tiene que ver con los 40 años de la democracia. Se juntaron la legislatura de la provincia de Córdoba y la facultad de filosofía y humanidades. Así es. Estuvimos con la decana de la escuela y ahí estuvimos hablando de esta interesante propuesta que se basa en una intención de reflexionar, pero desde diferentes ámbitos, sobre lo que es la democracia. Así que bueno, si veamos y vamos esta noche. Sí, hoy y mañana. Hoy y mañana. El ciclo le hemos titulado filosofía al atardecer, un poco jugando con un dictum, con una frase de Hegel que decía que la filosofía levanta el vuelo al atardecer como la lechuza de Minerva. En este caso sería menos crepuscular. La idea es que justamente sea un momento de iluminación del pensamiento, de poder pensar, de poder pensar entre todes sobre algunos asuntos. En este caso, el primer encuentro del ciclo le hemos llamado aventura de la democracia y justamente el tema son los 40 años ininterrumpidos de democracia que por suerte tenemos en la Argentina. y un poco tiene que ver con pensar la democracia. Salir a las calles, pero es también un poco abrir la filosofía y a la escucha también, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros vamos con un conjunto simplemente, ¿no? Con un conjunto de saberes a iluminar a nadie, sino también a conversar sobre lo que nosotros pensamos y pensar con otros y con otras y con otras. Por eso también vamos a tener, además de dos actividades que son centrales, que tienen que ver con algunas personas que hemos invitado, vamos a tener dos talleres los sábados. Un taller sobre la influencia, digamos, no la influencia, los modos en que efectivamente nos afectan las nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos, la relación efectiva que estamos teniendo, ¿no? Hasta inquietante con todo lo que pasa con la técnica y con las tecnologías. Y otro taller que va a ser un taller que organiza el equipo, que es un equipo también de nuestra facultad, que se llama Filosofar con Niñas. Y en ese proyecto va a estar orientado a chicos de 11, a chicas de 5 a 11 años, divididos en edades, y también para pensar un poco a las niñas como participantes activísimos de la democracia. Este primer encuentro va a ser el viernes 21 de abril y el sábado 22 de abril. A las 17.15 empieza la orquesta y luego vamos a tener una especie de primer panel con los organizadores, con algunos de los participantes y después sí, la primera conferencia. No tiene el modo de una conferencia en realidad, sería la primera conversación. Hay un QR para anotarse, eso se lo insisto mucho en que se anoten, digamos, porque con el QR van a poder participar de los talleres que son a las 4 de la tarde, duran 90 minutos.